Con la mente puesta en buscar llevarse la Copa EMX y motivados por el triunfo del sábado en la Liga, el defensa del equipo de Cruz Azul, Juan García Sancho, dijo que ante Esmeraldas de León no van a salir a especular. Vamos a salir igual en León, vamos a atacar, no vamos a salir a defendernos ni porque estamos de visita ni porque es un solo partido. Obviamente sabemos que se corren más riesgos porque es eliminación directa, pero uno va a salir pensando en ganar. En rueda de prensa, previo al entrenamiento del equipo en la Noria, dijo que aunque Esmeraldas tiene buenos jugadores, están más preocupados por lo que pueda hacer la máquina celeste que en el rival. León yo creo que tiene a uno de los mejores delanteros del fútbol mexicano y hay que estar pendientes de eso, pero más que preocuparnos por la delantera de ellos es preocuparnos por lo que nosotros podemos hacer. Nosotros yo creo que salimos a cada partido a proponer, sea de visita, sea de local. Por otro lado, coincidió en que Cruz Azul tiene plantel para los dos torneos. La liga no está muy lejana. Estamos a tres puntos del octavo lugar y en la Copa también estamos muy enfocados y queremos ganar los dos. Notimex